Hola ¿Qué pasa? Se da la clase y lo sacuda por haberse estado en el cargo como antes que se ha ido a la doctora que le llaman a nuestra reunión de la humanidad. Después, el señor secretario, con José María, el avión que le fue, de ganar el nombramiento de la justa de Cádiz. El señor secretario, con José María, el avión que le fue, de ganar el nombramiento de la justa de Cádiz. El señor secretario, con José Valdeneu, con el suelo de empleado. Lo aviso, a vuestrencia para su cumplimiento, justicia y gobierno. Cádiz, 24 de agosto de 1810. El consejo de la agencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!